Creo en la fidelidad Creo en la fidelidad Creo en la fidelidad En mi corazón Hay es un maravilloso lugar Donde hay fe ¿Cuál es tu necesidad? Sientes que tú nunca alcanzarás Felicidad Muy pesado estoy sin ti Y tus fuerzas de calle no están Solo nunca podrás Entonces clama al Padre Y escucharás su voz Conocer tu dolor Tan solo debes confiar Donde hay fe Puedo sentir su voz Que dice Tú no estás solo aquí Donde hay fe Se siente Paz inundando el alma Esperanza eterna Es Él Solo Él tiene el poder De curar las heridas De mi corazón Hay es un maravilloso lugar Donde hay fe Oh, donde hay fe Oh, donde hay fe Oh, donde hay fe Oh, donde hay fe Donde hay fe Cuando sentir su voz Que dice Tú no estás solo aquí Paz inundando el alma Esperanza eterna Es Él Donde hay fe Donde hay fe Donde hay fe Las estrellas Las estrellas titilando Las estrellas titilando Que la mano del Señor formó Para ti y para mí Contemplando el firmamento Las estrellas titilando Que la mano del Señor Que la mano del Señor formó Para ti y para mí Toda ave que volando va Toda flor que en esta tierra está Toda obra que el Señor formó Nos habla de su amor La vida toda dice Nuestro Dios nos ama en verdad Él la cruz murió por ti y por mí Hoy tu vida no la entregarás Él te ayudará Él contigo quiere hoy morar Para darte la felicidad Si supieras como el Señor nos ama en verdad La vida toda dice Nuestro Dios nos ama en verdad Él la cruz murió por ti y por mí Hoy tu vida no la entregarás Él te ayudará Él te ayudará Él te ayudará En el mar de mi espíritu reina el Señor Poderoso rautal de amor El timón de mi vida Su mano guiará La tormenta con él cruzaré Y con su voz calmará La tempestad y su luz brillará Y en mis ojos no habrá oscuridad Claramente veré El poder de su amor Y en sus manos mi alma estará Inundada de paz Amparada en su amor Y su voz suavemente se irá Su palabra por siempre será ¿Quién es este que al viento Su voz hace oír Y en que todas las aguas tornó? Es la voz de los cielos Mi eterno Señor Todo ser solo a él adorad Y con su voz calmará La tempestad y su luz brillará Y en mis ojos no habrá oscuridad Claramente veré El poder de su amor Y en sus manos mi alma estará Inundada de paz Amparada en su amor Y en sus ojos no habrá oscuridad Y en su voz suavemente se oirá Su palabra por siempre se irá Oh Dios poderoso A tus manos mi vida llevaré Y en mis ojos no habrá oscuridad Claramente veré el poder de su amor Y en sus manos mi alma estará Inundada de paz, amparada en su amor Y su voz suavemente se oirá Su palabra por siempre será Digno es el Cordero Digno es el Cordero Digno es el Cordero de Dios Digno el que murió De majestad, riqueza, flor y poder Gloria y honor es por siempre Digno es nuestro Señor Digno es el Cordero Digno es el Cordero Digno es el Cordero de Dios Digno el que murió De majestad, riqueza, flor y poder Gloria y honor es por siempre Digno es nuestro Señor Toda criatura que está en el cielo Aquí en la tierra y en el mar Dignan toda la honra Gloria y poder al que está sentado en el trono. Toda criatura que está en el cielo, aquí en la tierra y en el mar, brindan toda la honra y gloria, lo ores al gran Rey, aquel que está en el trono, por siempre y siempre, por siempre y siempre. Y no, y no, y no, y no es el corredor, Digno es el Cordero Digno es el Cordero de Dios Digno al temor En majestad, riquezas, gloria y poder Gloria y honores por siempre Digno es Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Castillo, fuertes, estudios, defensa y buenas Con su poder nos librará En este trance agrón Ram, 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 ram Ram, ram, ram Luchar aquí sin el Señor Cuán vano hubiera sido Más por nosotros pudrará De Dios el escogido Sabéis quién es Jesús El que venció en la cruz Señor de Sabao Omnipotente Dios Él triunfa en la batalla Él triunfa en la batalla Sin destruirla dejará Aunque mal de su grado Es la palabra del Señor Es la palabra del Señor Los hijos Los hijos, la mujer Todo ha de perecer De Dios el reino De Dios el reino Recuerdos son De un pasado tan sufrido Al contemplar Al contemplar Hacia el mundo Destruido Después de mil años No me recordaré Los males Que me hacen llorar Él enjugará Si todas mis lágrimas Pues todo aquí pasó Y no más volverá No más volverá Pues pasó Los recuerdos Que me hacen aquí llorar Se apagarán Pues Cristo limpiará Recuerdos Recuerdos yo No tendré La tierra nueva Mis propensiones Mortales De vivir Y no más habrá Algún llanto Y pesar No más llorar No más llorar El dolor Él enjugará Si todas mis lágrimas Pues todo aquí pasó Y no más volverá No más volverá Pues pasó No más volverá Los recuerdos Que me hacen aquí llorar Se apagarán Pues Cristo limpiará Y no más volverá Viviré Por siempre con Dios Nunca más Yo voy a llorar Nunca más yo voy a llorar Nunca más yo voy a llorar Y no más volverá Y no más volverá Y no más volverá Y no más volverá Pues pasó Los recuerdos Que me hacen aquí llorar Se apagarán Se apagarán Pues Cristo limpiarán Pues Cristo limpiarán Mi vida controlé Creí saberlo todo Así seguía mi corazón Más Él me trajo aquí Luché Me rebelé Te impuse mis anhelos Tu amor Mi orgullo Quebrantó Tu luz Me hará vivir Tú Dios Tienes un plan Lo entenderé Ya Nada Voy a Cuestionar Pues Tú Dios Tienes un plan Si Mieras de probar No entiendo los motivos Tal vez si aprendo La lección Vendrá la madurez La meta hay que alcanzar ¿Con qué serás sencillo? Si quiero hacer lo que es mejor Te tengo que creer Tú Tú Dios Tienes un plan Lo entenderé Ya Nada Voy a Cuestionar Pues Tú Dios Tienes un plan Tú Tienes un plan Tienes un plan Lo entenderé Ya Nada Voy a Cuestionar Pues Tú Dios Tienes un plan Cuando de una nube El cielo Imaginar Ni Como un ave Quise Yo Sotarlo Mas Fuiste Tú Quien Me Enseño A Volar Me A Ve arthritis Y Oh, de ti aprendo, pues Tú, Dios, tienes un plan Lo entenderé Ya nada voy a cuestionar Pues Tú, Dios, tienes un plan Tú, Dios, tienes un plan Lo entenderé Ya nada voy a cuestionar Sé que al final responderás Tú, Dios, tienes un plan Tú, Dios, tienes un plan Tú, Dios, tienes un plan Estando todos juntos Como una familia que implora Levantando nuestras voces a Dios Que da salvación Elegimos juntos Para siempre servirle en este mundo Compartiendo las luchas y los triunfos Pero con Jesús En mi diario vivir Quiero estar con mi Dios Hasta que nuestra fe Llega a ser realidad Y con gozo decir Sirvo al Señor Dímelo tú Dime a quién servirás Deja que Cristo ya hoy Viva en tu corazón Y con gozo decir Y con gozo decir Sirvo al Señor Sirviéndole 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 Tu vida Tu vida es más feliz Tu vida es más feliz Dímelo tú Dime a quién servirás Deja que Cristo ya hoy Viva en tu corazón Y con gozo decir Sirvo al Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Aleluya, 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 aleluya. Yo descubrí que tú eres un buen amigo, yo descubrí que tú eres mi buen pastor. Yo descubrí que en tu rostro hay una luz que irradia a paz, misericordia, pureza y bondad, amor sin igual. Quiero alabar sin tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Yo descubrí que en ti existe justicia Yo descubrí que en ti puedo esperar Yo descubrí que tu gloria Te harán perdido y herrán de paz Misericordia, pureza y bondad Amor sin igual Quiero llamar sin tu nombre Cristo Jesús Quiero cantarte los dolores Quiero seguir tus querés Quiero sentir tu presencia Quiero tener tu amor Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Música Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Música 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 Y Dios sabe lo que es mejor, aunque no puedas entender por qué, espera en el Señor, el Señor. Yo a Dios siempre atraeré tu ser, aunque parezca así sufrir. En Dios y en todo hará, y aunque parezca muy difícil o imposible, Dios lo puede, Dios lo puede, Dios lo puede hacer. Amén. 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 Mi Dios es supremo rey, cerró la boca a los leones y libró a Daniel, mi Dios es supremo rey, el mismo celo que tenía por su pueblo, es el mismo celo por nosotros hoy, por eso sé que estaré siempre seguro, pues mi Dios es supremo rey. Mi Dios es rey, es mi Señor, el reino con gran poder, sobre tierra y mar, mi Dios es supremo rey, mi Dios es rey, es mi Señor, el reino con gran poder, sobre tierra y mar, mi Dios es supremo rey. Mi Dios es rey, es mi Señor, el reino con gran poder, sobre tierra y mar, mi Dios es supremo rey. Mi Dios es rey, es mi Señor, el reino con gran poder, sobre tierra y mar, mi Dios es supremo rey, mi Dios es supremo rey. Poderoso, 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 poderoso extinción.